Mediante el juego de los Catanala de San Luis vs los Azulejos de Toronto, el dominicano Albert Pujol demostró que sigue encendido en términos ofensivos en el mes de julio, mientras sigue escribiendo su historia. Albert Pujol no se conformó con un doble y un hic, sino que también remolcó tres carreras con un enorme honrón de 430 pies que salió a unas 108 millas por hora por todo el jardín derecho central de Roger Sente ante los Azulejos de Toronto. Pujol tiene un promedio de bateo de 3-10 con 13 hic, 2 honrones, 4 carreras impulsadas y 6 carreras anotadas en 16 juegos en este mes. Ahora Albert Pujol llegó a 7 honrones y está bateando para 2-41 en lo que va de temporada. A continuación te mostraré cómo sucedió todo y quiero que me dejes en los comentarios si podrá llegar Albert Pujol a los 700 honrones en esta temporada. And the 0-1 hit fair inside the first baseline. He is now fourth in hits in Cardinal's history. It's nonstop. It's a little slider right here off the end of the bat. Runners at first and third and two outs. Albert lifts it in the air out to center and that's number seven. Appearance here in Toronto. Number five is put. Wow. Look at somebody's dinner. And a mammoth home run for number 686 in the sweet swing of number five. Far Danny, it is so far. Wow. With this. Got home. Let's do it. We probably don't tried.